Capital intelectual es un family office con un modelo de negocio similar al de un fondo de inversión, es decir, tomamos participación en empresas, ayudamos en su gestión y en su crecimiento y llegado el momento gestionamos la venta. Basándonos en nuestra experiencia como socios inversores en más de 15 empresas, ofrecemos estos servicios para otros clientes, otras empresas que puedan necesitar cualquiera de estos servicios, tanto en la fase de inversión, en la búsqueda de inversores, en el desarrollo de su negocio o en la venta. Y de hecho ese tipo de servicio es el mismo que ofrecemos independientemente de que sea para empresas en las que nosotros participamos como socios o para clientes que contraten este servicio. Fundamentalmente buscamos dos tipos de empresas, por un lado empresas que estén en fase de crecimiento o que tengan alguna diferenciación, pero también es verdad que en algunos momentos podemos centrarnos en empresas que estén atravesando alguna dificultad o que se enfrenten a algún proceso de cambio. En cualquier caso hacemos un estudio previo bastante intensivo para asegurar el éxito para todas las partes implicadas. Bueno, a lo largo de estos 15 años hemos tenido la oportunidad de participar en más de 400 proyectos, lo que nos ha permitido participar en todo tipo de sectores y tamaños. Fundamentalmente es verdad que nos centramos en tamaños entre 2 y 20 millones, pero podemos colaborar a lo largo de las diferentes fases de vida de la empresa. Hemos trabajado en algunos casos en la puesta en marcha o creación del modelo de negocio en alguna startup, pero donde realmente aportamos más valor es en empresas que ya están en funcionamiento y que se enfrentan a un proceso de crecimiento, de expansión internacional o en algún tema más de que requiera una innovación y algún valor. Ahí, precisamente por esa experiencia que hemos comentado, es donde más valor podemos aportar y donde más podemos marcar la diferencia. Nuestro modelo de colaboración es bastante flexible en cuanto al modelo de negocio, para poder adaptarnos a necesidades muy concretas que las empresas puedan tener en cada momento. Donde somos mucho más estrictos es a la hora de analizar los valores. Necesitamos compartir los mismos valores que la propiedad de la empresa en el caso de trabajar para un cliente externo, para, llegado el momento, poder hacer nuestros, los objetivos de la empresa y defender sus intereses. A partir de ahí, nuestro trabajo se realiza junto con la propiedad, normalmente en el consejo de administración, donde podemos llegar a asumir la responsabilidad de forma externalizada, tanto del crecimiento de la empresa, orgánico o inorgánico, compra de otras empresas, fusiones, adquisiciones y otras inversiones o gestión patrimonial. Asimismo, desde este mismo, desde esta misma posición, en algunas ocasiones colaboramos con la familia, tanto en la elaboración o gestión del protocolo familiar, como en los planes de sucesión. Desde hace diez años, COE es el punto de referencia en Aragón en todo lo relacionado con transmisión de empresas y compraventa empresarial y, a partir de ahí, nosotros colaboramos ofreciendo nuestros servicios profesionales a todas aquellas empresas que estén interesadas en vender o en fusionar su actividad, en buscar inversores. También trabajamos en algunas ocasiones desde el lado del inversor e, incluso, a lo largo de estos años, hemos ayudado a empresas que han pasado por dificultades económicas. Dentro de la confidencialidad que exige este negocio, sí que podemos decir que, en todo este tiempo, hemos contribuido e, incluso, en algún caso, propiciado a algunas de las operaciones más significativas que se han llevado a cabo en la comunidad. Una recomendación para llevar a cabo este proceso con éxito centraría fundamentalmente dos. Por un lado, trabajar el proceso con la suficiente antelación, ya que el periodo normal suele estar comprendido entre seis y doce meses e, incluso, en algunos casos, es necesario un poquito más de tiempo para preparar la empresa adecuadamente para cuando llegue este momento. Y otro punto que también la experiencia demuestra que es muy interesante es el contar con asesoramiento profesional, porque normalmente el empresario tiende a implicarse emocionalmente en el tema por lo que representa para él su empresa y el contar con este asesoramiento le ayuda a tener una perspectiva imparcial y basada en la experiencia de otros casos.